Hoy sí era, Carlos, hoy sí era. Está 7 de la mañana, 30 minutos. Feliz martes para todos, bienvenidos. Esto es Mañana Express y comenzamos con esta canción porque a mí no me tocó, a mí no me tocó rebelde. No, no te tocó, eso está dejando... No, 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 por una razón simple, no viví acá cuando reoyes. Los sombreros. Ya la he corbatado hoy, pero corbata roja el viernes no se conseguía en ninguna parte. Y sí me llama la atención de verdad lo que genera rebelde, porque... Es que lo hablábamos acá, ¿te acuerdas? Que eso fue una locura, una revolución a nivel mundial, pero en Colombia en particular tenía muchos seguidores y estaban esperando este momento. Por eso fue que tuvieron que abrir cuatro fechas. Y les revivió como la adolescencia. Claro. Nadie se quería quedar por fuera. ¿En qué año fue tan famoso rebelde en Colombia? ¿En el 2008 o al 10? ¿En el 2008? Sí, más o menos. No, y además era una locura porque uno quería ir al colegio como ellos, arreglados como ellos, cantar, que uno quería hacer en el grupo. Y no, uno mató con la condición al firme observador y me dijo, aquí no se maquina, la pata no está rota. ¿Sándris, cuál podríamos decir que es tu rebelde? ¿Tienes una agrupación que quisieras ver? Nos fuimos un poquito... Un poquito sencillo, ya mi mamá y mi papá. ¿Mauro? No, Carlos. ¿Y se va usted con sus botas, su sombrero? ¿Botas y sombrero? Normal, como me he visto cuando salgo de aquí. Mi pinta normal. Mi pinta normal como cuando... Yo, o sea, ya no es tan malo. Sí, exacto. Entonces, como que prefiero tener en la memoria esos artistas porque en algún momento, por ejemplo, ¿se acuerdan de una banda que se llamaba Los Toreros Muertos? Claro. Los vi. Yo era muy fanático de ellos y los vi. Y ya como que los vi diferentes, entrados en años. Entonces, se perdió un poco la magia que tenía ellos. Entonces, yo sí prefiero no ir. Pero estos manas están enteros, están igualitos. Bueno, todo el día. Mía, Mía Colusión. Mía está igualito. Como detenidos en el tiempo. Congelados. Me encantó, me encantó verlos. Pero mira que eso le pasa mucho a las personas cuando tienen que ir a ver ese tipo de personajes que sí se le nota que están entrados en años. Pero como ellos, no parece que les hubiesen pasado los años. Estaban igualitos y las coreografías espectaculares. Sí, sí, eso es todo. Todo bueno. ¿Ustedes por qué no fueron que las veo tan...? Sí, están para ti tan rebeldes, así que... Estaba un poco costosa la boleta y los pasajes. Y el ticket a Medellín es imposible, Carlos. Pero voy a decir que salía más barato ir a Miami que a Medellín este fin de semana. De verdad. Pero sabes que es lo bueno que la gente que de pronto no pudiera verlos. Christopher nos contó en entrevista que parece que en 2024 van a volver. ¿Ah, sí? De pronto a Bogotá. Y a Bogotá, sí, sí, a Bogotá, claro. Es que les digo una cosa. Creo que, no sé, el... Impresionante. Ahora, los precios de las boletas eran muy accesibles a la gente. Habían boletas de 40 mil, de 60 mil. ¿Ah, sí? Sí, las últimas fechas. Las tribunas norte y eso un poquito muy bien para que la gente pueda asistir. Bueno, pues, por supuesto, más adelante tendremos más detalles de lo que fue este fin de semana que seguramente muchos vieron por ahí por todos lados la rebeldemanía porque, Sandra, a esta hora sí, vámonos con noticias, por favor. Pero de una vez, Mauro, gracias. 7 de la mañana, 35 minutos. Mi querida Sandra, haciendo las 8 de la mañana, 47 minutos, llega el momento de Curiosamente Asombrosos. ¡Ay, me encanta! Y hoy arrancamos en Brasil porque estaba la gente disfrutando ahí en una playa, como vamos a ver ahora en el video, cuando de repente adivinen qué pasó. En Brasil nos vamos a ir a una cafetería en Tailandia donde la gente dice, ¿cómo será eso? Y hacen cola para entrar por cuenta de la casa. Y esto es para los amantes de los bovinos, de las vacas y los toros. O sea, tú. Sí, pero yo tal vez no me atrevería a esto porque vamos con una inusual historia porque después de dos años vuelve a recobrar vida. Resulta que una mujer de 76 años... Por lo que más adelante también les tengo videos. En este momento, siendo las 8.50, hacemos una pequeña pausa para comerciales. Pero al regresar... Como lo hemos venido hablando aquí en Mañana Express, la inseguridad está disparada. ¿Se acuerdan? Yo creo que nunca me las haya dado de muy culto, pero con el rey del buzo, cuello de tortuga y su diccionario es mucho lo que hemos aprendido. Lo único que esperamos es que no haya mentido y todo lo que nos haya enseñado sea cierto. ¿Qué es eso? Así no se dice. En su mundo me resfumada engaña Atracando vive Juanito Alimaña Parece mentira, pero no es mentira. Estamos llenos de Juanitos Alimañas. Qué trastorno. La situación está muy difícil. Muy difícil. Y yo no, o sea, no es que las celebridades tengan, pues, fuero, un fuero, un blindaje especial, pero se va dando uno cuenta que si se meten con cualquier persona es que no les importa absolutamente nada. Y, por supuesto, estamos hablando de lo que hace un rato que nos comentaban, Sandra, nuestros compañeros de noticias, que fue muy viral, que le pasó a... Juan Pablo Raba, delante de sus hijos, Carlitos. Qué tristeza. Lo que están diciendo ahorita, lo que hablamos la semana pasada de PISO 21, y se les suma... El miedo de alzarte es aterrador. También. Pues, precisamente, le damos paso a las noticias del detenimiento para que nos cuenten qué es lo que está pasando con nuestros famosos. Pues, Carlitos, como tú lo decías, estamos preocupados, asustados, porque realmente el tema es escandaloso y es escabroso. Nadie se salva. No solamente le está ocurriendo a los famosos, le está ocurriendo a muchas personas. Veíamos en nuestras cámaras de inseguridad. Y este fin de semana, las noticias se vieron empañadas, precisamente porque muchas personas fueron víctimas de robos. En la semana pasada hablábamos de PISO 21, pero aquí ustedes ven las imágenes de Juan Pablo Raba, que ya les comentábamos lo que le sucedió, no solamente a él la situación tan compleja que es que lo roben a uno, no le quiten sus pertenencias, sino que además estaba acompañado de sus hijos. Y el cantante de música popular, Alzate, en una situación bien compleja, con armas y todo de por medio. Nosotros aquí queremos contarle qué fue lo que pasó y cómo se encuentran ambos artistas. Más allá. Yo me imagino que eso tiene que ver un poco con la calentura del momento, porque las relaciones de azatas son muy fuertes. Ese es un pensamiento que se viene inmediatamente a la cabeza, como bueno, yo me defiendo. Carlos, pero no necesariamente cuando él habla de defenderse que va a estar enfierrado, tiene que ver con el tomar un arma y darle un acabo a nuestro grupo. No, sino buscar una escolta que va armado para que si le vuelva a pasar, una empresa de seguridad que lo acompañe, el mismo Gable, la policía, están dispuestos a hacerlo, me imagino. Claro. ¿Sabe qué es lo que pasa? que esta situación de inseguridad se ha vuelto más común porque esto le pasa a todo el mundo todos los días. O sea, esto le ha pasado a otras 10 personas en la misma carretera minutos antes, sino que no tienen la misma repercusión o la misma difusión. Pues esta mañana en la mesa ancha hablaban de eso, que es tan importante esto que le pasó a él, como todo lo que sucede en el sur de la capital y en todas las ciudades, en Villavicencio, en Yopal y en nuestras cámaras de inseguridad. Y lo que no se publica, que le decía, Mauro, yo fui víctima también de los ladrones me robaron el teléfono y tenía las aplicaciones de estos donde uno pide domicilios y ahí pidieron una cantidad de domicilios y a quién le toca pagar a mí. Bueno, lastimosamente, como lo decía Anita, nos toca contar estas noticias. 9-4, Mauro. 9-4, Carlitos, y nos vamos con Felipe, el rey del buzo que yo tortuga que esperamos que haya hecho bien la tarea. Yo que pensé que... No me vuelvan a corregir cuando hay gaica. No, yo que pensé que Mauro estaba olvidando el español que tanto le gusta. ¿Usted ha llegado grande o no? No, yo soy de carrito grande. ¿Quieres una alga grande, grande? Tóca tener carrito grande para poder... Echar el ganado. La palabra sí existe, lo que pasa es que la estamos utilizando mal. No la aplican bien. Exactamente. 9-9 de la mañana, ¿para dónde nos vamos, Anita? Para el Megalán, porque atención, atención, Anita ya trae la biocardiosa, yo también. Vamos a ir, vamos a armar. Tenemos que ir. Parche 9-10 de la mañana. Oigan, estamos tristes por la situación que está viendo Marilyn Patiño, la actriz. Sí, Carlitos. Definitivamente son noticias que no nos gustaría que pues darlas, pero la realidad es que la actriz Marilyn Patiño no está pasando por un buen momento, pues luego de la muerte del papá de sus hijos, la artista reveló un video donde se encuentra pasando necesidades, a tal punto que está durmiendo en el piso. ¿Qué fue lo que dijo la actriz? Veamos la siguiente nota. 9-13 de la mañana, lastimosa esta situación. De Marilyn, ojalá todo se resuelva con las autoridades y por lo menos ella y sus hijos puedan estar tranquilos. 9-13, hacemos una pausa para comerciales, pero al regresar... Locura total por los conciertos de Rebelde en Medellín, los fanáticos revivores. Qué rico un conciertito, Maluma, ¿no? Qué rico un conciertito. ¿Y qué tal si a las 9 de la mañana, 21 minutos? Calía un momentico, usted no ha notado que desde que se comprometió Sandra, desde que Maluma... ¿Quién es Maluma? No, no, ya ella me lo has dicho en el video que existía. Es un gran artista colombiano. Ah, deje de ser el respeto. Muy hermoso. Una nueva promesa de la música. Lo queremos mucho, lo admiramos. Es que Sandra es muy respetuosa y obviamente pues ya va a ser papá, viene París y todo el tema, Sandra se va a casar. Es apenas normal. Sí ha cambiado un poco la energía. ¿Pero qué tiene que ver Maluma y Messi que vemos a... Ay, a ver si le va a... ¡Feliz! Voy a contar mi querido Carlitos de esas noticias musicales que nos hacen inflar el corazón de felicidad y es que en medio del cierre de su gira por los Estados Unidos, el cantante Maluma tuvo grandes invitados como los estamos viendo en pantalla. De un caché. De un caché como diría Ana Karina, entre ellos el jugador Leónel Messi. Lo admira muchísimo y también le agradeció obviamente por su presencia en el concierto. ¿Quieren que revivamos ese momento? Sí, por favor. También estaba con Jimmy Butler que es otra estrella de la NBA que también admira a Maluma y estuvo en los conciertos. Oiga, como... ¡Qué buena foto! Tres meses, no sé cuántos conciertos. Treinta. Treinta conciertos. Y todos llenísimos. Impresionante, impresionante. Y viste la foto que posteó con su novia, bueno, esposa, me imagino, donde estaba contando que estaba muy feliz en este cierre y que obviamente también vimos que se tatuó ya el nombre de París que fue el concierto más importante de su vida por la noticia del embarazo de su hijo. Y se tatuó un corazón lindo. Bueno, tremendo, grandes ligas, ¿no, Mauro? Qué bonito, sí, que les vaya muy bien y que dejen siempre el nombre de Colombia muy en alto. Así es. ¡9.24! No se les olvide que hoy nos conectamos desde tempranito con las producciones del canal después de Rigo. Pues obviamente vemos las noticias después de Rigo viene a corazón abierto, luego de a corazón abierto la ley del corazón. ¿Qué te tiene más enganchado a esas? Yo amo a Rigo, definitivamente amo, pero estas dos son buenísimas. Sí. Tengo que desatrasarme a corazón abierto. No, a corazón la vas a amar. Y a la ley del corazón me parece lo máximo. Lo puedes hacer por canalrcn.com y me contaba lo que pasa en las clínicas, en los hospitales. Se queda en los hospitales. No, 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 pero en serio. También en los bufets de abogados pasa todo eso que está pasando. Sí, lo que pasa es que como en los hospitales pasan turnos muy largos y hay muchas habitaciones desocupadas, pues muchas veces se brinda amor. 9.26. Se brinda amor. Se brinda amor, se brinda amor, y cariño comprensión. Se brinda amor, cariño comprensión, ternura. No se les olvide esta noche un nuevo capítulo de Rigo a las 8. ¿Qué es lo que va a pasar hoy, Sandrito? Usted que siempre es la que me pone al día. Atlantico y es que Michelle parece que le va como a hacer caso al papá y le va a decir no, Rigo, lo mejor es que no hablemos más porque esto estaba siendo difícil para nosotros, para nuestras familias. Su mamá ya vino, me pegó una vaciada. Entonces le va a decir Rigo, alejémonos, tomemos distancia. Eso por ese lado que va a decepcionar mucho a Rigo y lo otro es que el querido don Lucho, el tío Lucho se va a ir a entregar para salvar a su gilés. ¿Será que lo van a recibir? Sí, sí, eso está bastante duro porque imagínate, él el amor de su vida la tiene secuestrada y va y le pide perdón. Oiga, pero qué triste que haya tenido que pasar eso para que se diera cuenta que ha sido mal pero otra cosa muy importante. Ha sido un poco machista con Giles. No, le ha tocado fácil. No sé si vieron la llamada que hace al alcalde en donde el tipo de la guerrilla que es fanático de Rigo le dice bueno, podemos hacer algo si Rigo viene aquí a visitarme. Ay, eso va a estar muy bueno. Está imperdible. a Gilesa. Bueno, pendientes esta noche a partir de las 8 un nuevo capítulo de Rigo 927. Mauro, ahora estaba hablando con mis compañeros que bueno, si algún detalle quieren tener conmigo pues... ¿Cuáles quieres cositas? ¿Cuáles quieres cositas? ¿Cuáles quieres cositas? ¿Están vendiendo hasta teléfonos y cosas de bien? Estaba diciéndole a Sandrita Vélez que existía una tradición de darle un bonito no es verdad a Sandrita Vélez. Fue 28, pero ¿sabe qué me hubieran podido dar de regalo? Invitarme a ver el concierto de Rebelde que aunque yo no viví esa época ni la fiebre que muchas y muchos estaban experimentando. Yo la viví como papá, Carlos. ¿Sí? Sí, me tocó con mi hija que tenía 6 años cantar todo el cine. Claro, todos nos la sabemos al menos. Me hubiera gustado estar en Medellín si me pueden buscar ahí algunas imágenes de lo que pasó este fin de semana porque de verdad creo que es un hecho histórico para el entretenimiento de Colombia. Sí, señor. Rebelde manía. decía la gente en Medellín que solo es comparable este evento de las cuatro presentaciones de Rebelde con la ocupación hotelera con la ocupación hotelera. Karol G diciendo vamos a estar en Colombia en fin. Y la carta se ya le hizo. Que Karol G invito a reír. Un aplauso para todos, felicitaciones y se nos acabó el tiempo acá en el compañero Buen Día Colombia y tenemos una cita mañana de 7.30. Nos quedan mucho. Chao.